Congresista José Arriola está en la mira de la Contraloría General de la República, que ya lo viene investigando. Y es que según una denuncia periodística, el parlamentario investigado por el caso de los niños habría consignado a dos mujeres como sus cónyuges para que ambas reciban un seguro de salud. Se trata de su ex esposa y de su actual pareja, cuyos nombres aparecen en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Salud, afiliados a E-Salud y al Seguro Privado de RIMAC Seguros, respectivamente. En ambos casos tienen como contratante al Congreso de la República. Tiene un buen sueldo de congresista, bien fácil lo puede llevar a cualquier clínica particular. Una, está mintiendo en esa declaración jurada, en lo personal. No creo que sea un ignorante en la materia. Tiene asesores que lo puedan asesorar en eso. Y además, nuevamente le digo, poco caballero, porque por su culpa hoy sale el nombre de dos damas a relucir. El seguro privado que contrata el Congreso para la actual pareja de José Arriola implica un gasto de 2.800 soles, dinero de fondos públicos. ¿Qué esperar de personas que hace rato que tendrían que haber sido, digamos, sancionados por el Comité de Ética, sacados del Congreso? Yo a mí ninguna de estas cosas me sorprende, me sorprende que hayan podido pasar por el ámbito administrativo, que supuestamente son muy puntillosos en algunos casos y en otros casos parece que se hacen, no sé, se le meten los goles por la guacha. Logramos comunicarnos con el congresista José Arriola, quien negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que nunca consignó a su ex esposa en su declaración jurada como parlamentario. Yo he consignado el nombre de mi actual pareja, no podía consignar el nombre de mi ex esposa porque lógicamente yo ya no vivo hace como 15 años. Y esa declaración jurada, el empleador, como suele pasar, lo envía a E-Salud y E-Salud lo que tiene que hacer es actualizar su base de datos y poner a la persona para que uno está considerando esa declaración jurada. Asimismo, Arriola mencionó que la falla ha sido de E-Salud y descartó haber intentado obtener un beneficio irregular para su ex esposa. Esto se trata de un agarrado administrativo, cada vez que uno cambia de empleador, el empleador tiene la responsabilidad de que los datos oficiales de un trabajador loquicamente formal, donde que esté en planilla, dar cuenta tanto del Ministerio de Trabajo como también dar cuenta en el tema de prestaciones de salud y de salud. Yo descarto una gestión personal para favorecer a la que fue mi esposa y que obviamente haya un usufructo de un derecho. A raíz de la denuncia periodística, José Arriola anunció que él mismo realizará un trámite ante E-Salud para exigir que actualice su base de datos y solo se consigne el nombre de su actual pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!